Hola, guapa. Hola. ¿Cómo te llamas? Rebeca. Rebeca, mucho gusto. ¿De dónde estás? Soy de Venezuela y me encuentro en Medellín. ¿Sí? ¿Y cómo te gusta Medellín? Ay, me encanta. Es precioso. Muy bonito, sí. ¿Y cuántos años tú tienes? Tengo 23 años. ¿23? Sí. ¿Y qué tú haces en Medellín? Ah, trabajando y estoy conociendo personas nuevas también. ¿Sí? Sí. ¿A qué estudias? Ah, mecánica de estrellas. ¿Sí? Ok. ¿Y qué trabajas? Bueno, yo voy acá. ¿Modelo? Sí, sí, actriz y actriz. ¿Y tú tienes OnlyFans? Sí. Ok, perfecto. Entonces... ¿Ahora tú? ¿Ah? 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 ¿Eh? ¿Ah? ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Hola! Hablamos en español, es tu idioma ¡Esperante! Ven para acá, por favor Dime, ¿quién eres tú? ¡Miragastía! ¡Aquí es todo lo que viene! ¡Miragastía! ¡Eso! Hoy vamos a hacer... La especialidad de la casa Me gustan los besitos chupaditos Mi frase favorita Es besitos chupaditos, así que Te voy a dar una prueba La especialidad de la mami ¿Sí? Sí Pero...